El santo de Pelé. El santo juega en marzo. Y el partido de Pelé fue brillante. Ganaron ellos 2 a 1. Hizo un gol a Armenante, creo. Y Pepe, un puntero izquierdo que tenían ellos, y Pelé. Perdimos 2 a 1. Pero siempre Talleres haciéndole un muy buen partido. Y ya jugaban Gilmar, Pepe, los grandes de aquella época.